...escenario, tuve la suerte en esa oportunidad de cantar con el Sistema Mayor bajo la dirección de Horacio Romo y hacía este tipo de repertorio que me gusta, me gusta mucho no lo canto mucho, pero sí me gusta y se lo voy a compartir en esta noche así que, para todos ustedes, Antibúrmenos de Córdoba Antiguo reloj de córdoba, que va marcando en el día los pasajes de mi vida, que me estrenan de emoción fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cabez mi vieja como el cacho de su pecho, metida en el corazón cuantas veces calmo el santo y con sentido currete mi vieja como un juguete decía, préstáselo y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el freloj hoy ya pasaron los años se me fue blanqueando el pelo el rebelde de la vida me ha golpeado sin cesar y en el banco de esta vista me he llegado a formar fila esperando que en la vida te llamaras a acordar perdóname viejo si de vos me olvido sé que no has querido tanto sé que desde el cielo me estás campaneando y te estás llorando y te estás llorando como lloro yo cuatro besos sucios por esa religia venganza del mundo taimado y traidor me mordí fuerte las manos el dinero me quemaba y mientras que placeraba a la clase del ser y la imagen de mi madre y que me comparecía y llorando me decía el viejo, el viejo te perdonó muchas gracias muchas gracias bueno, van a emocionarse son tangos muy emotivos hoy lo vamos a hacer llorar un poco ¿qué va a ser? es así ustedes saben que lo dramático del tango porque muchos dicen no, el tango es muy dramático no, no le gusta el tango no, no, cambia, cante más eso cuando uno recién arrancaba con el tango que estaba cantando en distintos lugares y bares y demás y cantaba un poco de todos los estilos y géneros de música la gente decía no, tango no no, nene bueno, yo siempre metía dos, tres tangos bueno y ustedes saben que el tango en realidad lo dramático el tango hace mucho mejor que la música alegre la música que por ahí uno piensa que nos da alegría que nos levanta el látimo no, cura muchísimo más cura muchísimo más el alma el repertorio dramático porque uno puede expresar uno puede sacar uno puede soltar emociones y si siempre estamos escuchando música ley vamos a dar todo está bárbaro nunca puede soltar las emociones y eso hace que nos queden guardadas ahí adentro y nos empiezan a hacer mal a nuestra salud y el tango el tango eso dramático que viene el tango hace que uno pueda soltar puede emocionarse pueda llorar soltar un lagrimión y nos hace muy muy bien al corazón al alma así que todo lo dramático recuerda el tango tiene eso así que no hay que dejar de escuchar el tango lo dramático nos hace bien no mal así que para aquellos que no escuchan el tango van a empezar a experimentar eso y yo tengo mucha gente que se ha acercado al tango amigos, gente que dice che, 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 che que bueno la verdad que empecé a escucharlo y empecé a encontrar con una poesía hermosa con una melodía tremenda y más que nada los músicos también los que hemos estudiado música sabemos que es muy rico en su armonía en su melodía y es muy difícil tanto de ejecutarlo de tocarlo en cualquier tipo de instrumento como cantarlo también ¿no? muy difícil este género musical y aparte el género que no se identifica en el mundo uno se va de este país dice sos argentino dicen tango maradona, messi y así pasa es verdad y cuando salimos del país a cantar tango dicen oh argentino es tremendo para eso soy Dios eh recuerdo mi paso por el festival de medicina donde la gente nada se miraba uno de cantar y te estaban esperando para este sacarse fotos felicitarte es una cosa increíble lo que pasa en otros lugares del mundo con este género del tango y en la danza lo mismo mucho más todavía que en el campo así que bueno bueno ¿vamos bien? no lo vamos a hacer tan largo vamos a vamos a acotar un poco porque tenemos también invitados tenemos invitados así que vamos a acotarlo un poquito y vamos a aprovechar este momento para invitarlo a a ello este año no se dio no se dio no tuvo un espacio en este marco del ciclo Tango Café o en el festival el año pasado me acompañó con una obra de teatro musical que alguno de ustedes no sé si alguno de ustedes quizás puede haber estado presente es una obra de teatro musical en cual escribí en tiempo de pandemia eh que es sobre que es sobre el Tango Caminito así de simple sobre la verdad de esa historia ¿no? algunos la conocen otros no la conocen muchos se han sorprendido en la obra eh toda esta información que se estábando a luz de a poco eh que se esperamos por un horito en casa eh de Caminito y y se logró eh el nieto de Gavino Coria Peñalosa quería que lo reconozcan y fue este año ¿no? cual se pudo reconocer a Gavino también en ese Caminito cual ustedes conocen en la boca eh pero también es muy reconocible el Caminito cual existió hasta la rioja no por esta hora los invito cuando podamos estar nuevamente aquí en la falda o de gira por algún lugar a que la puedan presenciar eh es una obra de teatro musical y quien hace de Gardel en esta obra esta presente esta noche es quien nos va a acompañar ahora con algo de suerte también ¿qué les parece? Alberto Guevara con ustedes un fuerte aplauso ¡Adiós! 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 Pronto 5 años no me falta mucho para jubilarlo así que feliz de estar acá así que si me emociono disculpe ¿está permitido? bueno bueno y que nos vas a cantar a ver creo que habíamos si mirá trajiste algo por acá ah trajiste con machete igual yo si y ya estamos viejos viste ya no si la memoria empieza a fallar bueno no solamente la memoria falla pero la idea la idea la idea yo nunca me preparo canto lo que tengo que cantar y lo tengo que cantar y lo tengo que cantar y no lo sé muy bien pero lo voy a hacer pienso igual ¿eh? claro te has herido y la sangre de esa vida goteará sobre tu vida sin cesar algún día sentirás en carne propia la crueldad donde en la sota tu inquietad y es posible que la mano que te llega tenga dolor justiciedad por tu paz te devuelve paz por el que agolpe el sufrimiento cuando desde tu momento el que agolpe tu duele paz en carne perovia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amarte más que es quien te hizo ser inútil te supliste por la gracia del perdón sin embargo que pretendas esquivarte del dolor porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan lo que pagan mal que no ganas te robichas te encarabas rogando al cielo cuando sientas todo el peso del dolor tu amargura tu amargura será enorme y sin remedio cuando paro con el precio de tu error de rodillas llorarás en la agonía en la agonía de tu noche enloquecido sin perdón y en la angustia logró el remordimiento pasar por el infierno que es por ti y en la angustia logró el remordimiento pasar por el infierno que es por ti seré inútil que supliques por la gracia del perdón seré en vano que pretendas esquivarte del dolor porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan lo que pagan mal te pagará y yo se busca en la iglesia y yo no por qué muy bien la verdad que description se quiere te lo dije ¿Viste? Muchas gracias. Me emociono mucho. Todavía no puedo manejarlo en él. Uno a dos. Uno a dos. ¿Hacemos uno a dos? Eso. Ah, River, ¿qué le hacemos vos? A ver si sale tú. Ahora, ¿viste? Después si querés le hacemos otro. Yo le dije, no hay que darle confianza a este muchacho porque así le va a pasar a ustedes, ¿eh? Que lo trajeron de San Nicolás. Ojo a la noche. ¿Cómo que vos no leas fuera? Que le dicen, no, que tengo unos mates. No, no. Los muchachos, ojo, se los lleva a la vida después. Al casito. No, me voy a quedar a cuidar a las damas que me trajeron. Yo le dije, si no pueden dormir a la noche porque quiero que hay espíritu por ahí. Voy a estar ahí. ¿Los tienen tu chocarrero o no? Son bravos. Son bravos. Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Qué hacemos? Bueno, igual te digo que los tengo cortitos, ¿viste? Que les dije, hoy nada de alcohol, nada. Mirá. Ya va por una tercera. Ahí hay una cerveza, pero bueno, permitida porque está tomando acá Carlito. Así que está bien, ¿eh? Pero los demás, mirá, todo gaseosa. Porque mañana hay que cantar a la mañana, no es fácil. ¿Eh? Claro, un tecito, mirá muy bien la cara. A ver mi amiga. Bien, bien, bien. Sí, mañana hay que... No, van a escuchar lindas voces mañana, espero que nos acompañen. A la mañana. Aparte les dije a dormir temprano, nada, hacer trasnoche, viste, ponerse a jugar las cartas. ¿Eh? Al póker. No, entonces, no saben ustedes lo que es este grupete, ¿eh? Está linda gente, linda gente. Y que vienen siempre a divertirse y dar lo mejor aquí en la fama. ¿Eh? La pasamos también cuando venimos. Nos encanta a todos venir. Estamos esperando siempre esta fecha para poder venir a compartir acá. Así que siempre muy agradecidos para con todos ustedes. ¿Eh? Felices de estar acá. Bueno, un dueto. ¿Qué podemos hacer? A ver. Una milonga. Sí, un carrito. Una milonga. Milonga. Una milonga. ¿Una milonga? Sí. Vamos a correrlo. En total ya no lees más. ¿O querés leer? Pregonera, pregonera. ¿Querés leer? ¿Querés leer? Pregonera. Ahí está. Pregonera, a ver si sale pregonera. Pregonera, pregonera. ¿Cómo no? Pregonera. Sí, sí, sí. Pregonera. Pregonera, entonces. Ahí estamos. Ahí vamos a salir. Princesita rubia de marfil, dueño de mis sueños, buenín. La que perego en altos flores, un día de abril, recuerdo por las calles de Javi. Una rosa roja para un té, roja con el arco de aceleré, un rosa sincela, pero es blanco, blanco de ilusión, y sigue la belleza a tu parejo. Un cariño y un clave. Un cariño y un clave para alocar, para al querer. Un cariño y un clave para alocar, para al querer. Un cariño y un clave para alocar, para al querer. Un cariño y un clave para al calor. Un cariño y un clave para alantero. Eres como un susurro sin cesar, que va despertando mi ansiedad En tu fantasía loca, que volví a soñar, te vuelvo feliz con la verdad Hubo un cariño y un clave, para gozar, para el que vienes Y el clave es la ilusión, mi corazón rojo pulsó Y la tarde va duriendo, y el pegó me va diciendo Un cariño y un clave, solo el clave, lo que quedó Si sigue allí yo me voy, me toca, me quiero besar Bueno, es una cosa hermana lo que nos pasa Pero bueno, es así No abre la boca, no abre la boca, no, imaginate que Si yo abro la boca, no, aparte empieza a tirar pejitos, esas cosas feas Lo que pasa en la falda queda en la falda ¿En cuál falda? Bueno Un saludo para mi señora que me está mirando Escuchá, pasa a cantar otra ¿Sí? Vamos a hacer una más ¿Te parece usted? Vale Vamos a hacer una más juntos entonces Si les parece, si ustedes quieren Si no lo han hecho, si viste Pesado, se pone pesado Bueno Vos sabés que esta canción tiene mucho que ver con nosotros Porque yo no miro y yo no me puedo mirar a los ojos Una cosa que tiene esa debilidad ¿Viste? Yo lo charlé con su mujer y todo Me lo reconoció, me dijo la mujer Me dice, si, si, es cierto, no Mirá, ¿viste? Quiero unos ojos hermosos, perdón, está la señora Con unos ojos hermosos, no Quiero unos ojos hermosos Yo le digo, tenés que... Yo no quiero mirarlo demasiado Si no, no se puede así Bueno Hay algo por ahí dando vueltas, como que no Se quiere despertar, pero quiere ser No me jodás Perdés familia, todo No, no, no hace falda Tiene casa en la falda, tiene que estar acá Lo que más me gusta Quiero decir Ah, no, interesado Entonces, no Interesado Claro Bueno Y la señora mirá allá y dice ¿Cuántas veces fueron de gira? Que ya está pensando Sí, un peligro este tipo Bueno Muy bien No, no, todo queda acá Al estilo Grandes Valores del Tango Vamos a hacer entonces Este tema dedicado A una mujer Una gran cantante Que se tuvo que venir a internar acá En los conventos En el convento de De Capicera, ¿no? Salsi Puedes ¿En Salsi Puedes quedó? ¿En Salsi Puedes? ¿En Salsi Puedes quedó? Ah, Falco Estamos hablando Exactamente En Salsi Puedes Este tema se le dedicó Canaro, ¿no es cierto? Y que es Tuvieron una historia muy fuerte Muy larga Hermoso vals Un valsesito ¿Vamos con ese? ¿Qué te parece? Ahí estamos Yo no sé Si es cariño El que siento Yo no sé Si será una pasión Solo sé Que al no verte Una pena Va rondando Por mi corazón Yo no sé Que me aventan tus ojos Y al mirarme Me matan de amor Yo no sé Que me anillo en tus labios Y al besar tus labios Se olvida el dolor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que al no ser la mansión Que al verbo para ti Tus ojos son destrechos Que van regalando Terno, gracia, amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso En su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma Que al querer Que reconfere sí Tus ojos para mí Serán Serán la luz de mi camino Que conferen y llanar Por un sendero De esperanza Siempre en dos Porque tus ojos Son mi amor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que al no ser la mansión Que al verbo para ti Tus ojos son destrechos Que van regalando Terno, gracia, amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso En su alrededor Son para mí Son el reflejo fiel Una luz que al querer Que reconfere sí Tus ojos para mí Serán la luz de mi camino Que conferen y llanar Por un sendero De esperanzas Y esplendor Porque tus ojos Son mi amor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo he visto los dúbos ¿Eh? Qué lindo Los dúbos El tango tiene eso ¿No? Estos los duetos Que empezaban a funcionar Muy bien En grandes valores Del tango ¿No? El programa que conducía Mi padrino Silvio Soldán Que va a estar presente Aquí en este festival Y la gente pedía dúbos Y es cierto Porque es algo muy bonito Es muy bonito Pero bueno Hoy hay muy poco tiempo Para juntarse a ensayar Así que por eso Entonces improvisamos así Con Alberto No Ya algo habíamos ensayado En aquel entonces ¿Eh? Porque este lo estrenamos ¿Lo estrenamos acá En el Festival de la Falda ¿Este? Creo que sí ¿No? Creo que sí El año pasado Así es Allí lo hicimos Así que bueno Y quedó Quedó Y ahora Este Donde se puede Obviamente que lo hacemos Y si el público pide Por ahí este dúo El año que viene Está en el escenario ¿Eh? El auditorio Carlos Gardel ¿Por qué no? Por ahí se puede llegar a dar Ojo ¿Eh? Ojo ¿Qué hay gente mirando? Bueno Muy bien Este tema Lo grabé En mi último trabajo discográfico El cual hoy no presenté Pero siempre Traigo algunos disquitos Para aquellos que Lo quieran obtener Llevárselo Este Tenemos algunos discos Se pueden acercar allá Mirá Alberto ¿Ves? Así lo hago trabajar después Por eso lo hago cantar Y después me venden los discos Después sale a vender Se pone la tanga Y sale entre las mesas Este Hay gente que le pone Que deja plata acá en la bocacha Esto es una cosa increíble Esa parte no la va a hacer hoy Porque Sí, hace mucho frío Para Sí, para destacarse hoy Así que hoy Hoy lo va Lo va a hacer Pero ¿Con cómo? Con una calza rosa ¿Te lo imaginaste vos? Bueno, a cada uno Se lo imagina como quiere ¿Viste? Yo ¿Te imaginas una calza rosa acá? Tengo, tengo Es divertido Quedaría muy bien Aparte Se ve como vende Vende como loco Bueno Así que si quieren obtener el disco Dos mil pesos Nada más Hoy lo dejamos a mil Ahí está Lo dejamos a mil Mirá, no sé Me agarraron Bueno Y tu parte la perdiste Porque ella está ahí Estaba incluida Así que bueno Sí El domingo Estuvo encargado De esa parte Estuvo mi hijo Alejandro ¿Eh? Parecía el chiquilín de Bachín Pobre sí No andaba por las mesas Con la Con la CD ¿Eh? ¿Sí? Ah, se lo van a repartir Van a imparantar los dos Sí Sí Sí, porque fue mal negocio El domingo No, no vi la plata Digamos No vendió nada Parece No En los videojuegos Quedó toda la La venta de CD Bueno Sí, un aplauso Para mi familia Que me acompaña Mis dos hijos Y mi mujer Alejandro Agustín Y Lucio ¿Eh? Y al resto Que lo sumamos Camila A la familia Se sumó como un hijo más Bueno La cuenta paga el amor Todo eso Bueno Muy bien Y les contaba De este De este maravilloso disco Y ya nos vamos despidiendo ¿Cómo estamos? ¿Producción? ¿Estamos bien? ¿Nos pasamos? ¿Bien? Ahí ¿Podemos Algo más? ¿Una más? ¿Nos queda uno más? Perfecto Sí, sí, sí Nos queda aparte Nos queda un duelo todavía Ah, lo podemos hacer ahora ¿Qué les parece? Sí, lo podemos hacer ahora Teníamos otra sorpresita más ¿Eh? Con la cantora Con la cual me tocó compartir ¿Eh? La vamos a invitar a hacer un duelo ¿Vamos? Adelante Entonces Se tomaba el duelo Y lo vamos a hacer ahora Te tengo que Hoy charlando A ver Te doy esto ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy, muy contenta La verdad Un público excepcional Una energía que fluye Una divinidad Es todo Es un lujo Es un lujo Es un lujo Es un lujo Sí, sí Con esta compañía Es cierto Para uno es muy importante El público cuando acompaña Cuando nos brinda ese cariño El aplauso El silencio El respeto Para nosotros es muy importante Uno es como que rinde mucho más ¿No? Puede dar más Yo digo que el aplauso Es el alimento De nuestra alma Y la verdad Que lo disfrutamos un montón Yo muy feliz La primera vez Que comparto este mundo Ya tengo unos cuantos Anuitos en esto Y eso es nuestro Un gusto Conocerlo Muy, muy Este accesible Y esto que vamos a hacer Ahora Fue una Eso que no se entere Ni mujer De lo accesible Que no No se va No, no No, no Eso Eso pasaba antes Uno decía Bueno Que era muy serio Pero que En el fondo Era muy fácil Pero fácil En el sentido De bueno De bueno De compartir Compartir Exacto Así es Para mí es fundamental Muy bien Es lo más lindo La música es parte de eso Es compartir Poder cantar Así que bueno Junto tenía un tema Y nos pusimos a la puerta Y dijimos Bueno, vamos a hacerlo a dúo Vamos a improvisarlo Porque con eso Así es verdadero No hemos ensayado Así que Pero bueno Lo mejor que hay también De la música Es la improvisación A veces Así que vamos Le ponemos alma Corazón y vida Exacto Por ahí la gente También data con nosotros Exacto Alma, palma, palma Palma, palma Esa Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Yo te conocí Recuerdo aquella mujer Pero no me acuerdo Ni cómo viví Pero si te diré Que yo me enamoré Esos hermosos ojos Y tus ojos ¿Por qué no olvidaré? Oye la canción que lleva Alma, corazón y vida Y yo te conocí Nada más Te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma, para conquistarte Corazón, para quererte Y vida, para vivirla Junto a ti Amor, amor Alma, para conquistarte Corazón, para quererte Y vida, para vivirla Junto a ti Gracias Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero si te diré Que yo me enamoré Esos hermosos ojos Y tus ojos Porque no olvidaré Oye la canción Que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cosas Y nada más Como no tengo fortuna Esas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma, para conquistarte Corazón, para quererte Y vida, para vivirla Junto a ti Amor, amor Alma, para conquistarte Corazón, para quererte Y vida, para vivirla Junto a ti Y vida, para vivirla Junto a ti Mi vida, para vivirla Junto a ti Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Un placer, ¿eh? Un placer Vamos, pero vamos a hacer ese aplauso a Amabelita también Gracias, Amabel Impresionante este aplauso también para vos sobre el final del show de Leandro que bueno, seguramente nos vamos a llevar una más Vamos a hacer fuerza para llevarnos un tema más de este gran artista que también está vendiendo el disco ¿Cómo viene? ¿Se te sentó el vendedor? ¿Cómo se sentó? No Por Dios A ver Mirá que la chance que tiene de que venda algo es hoy El otro día mandó al nene volvió con dos lucas medio lomo dos alitas de pollo con salsa y media pepsi pero de la lata Claro, imagínate llegaba el nene a la mesa No Importante esto quiero remarcar en épocas de